La Capilla San Felipe del sector Felipe Durán de Tamboril y el Consejo Comunitario te invitan a la Quermés Pasadilla Familiar este domingo 12 de noviembre, lugar Capilla San Felipe desde las 9 de la mañana, donde tendremos ventas de comida, jugos, dulces, todo a muy buen precio y muchas actividades más. Ven con tu familia a compartir esta gran Quermés Pasadilla Familiar, el domingo 12 de noviembre, Capilla San Felipe del sector Felipe Durán Tamboril, el que se forma y participa a la Iglesia Vivifica, no te la pierdas.